Así que estamos la verdad que muy muy contentas con el resultado de esta charla que bueno, hoy ha comenzado hace un ratito nada más. Nosotros desde Espacio Divergente recién arrancamos, acá las genias con trayectoria son ellas. Mari muy amablemente nos ofreció participar y ayudar en la organización y de hecho ya nos venía ayudando anticipadamente porque desde Espacio Divergente tenemos un taller destinado a educación emocional para niños y niñas y un taller de habilidades sociales donde también trabajamos la temática y bueno, ella nos dio una mano también en ese proyecto y después nos invitó a participar y gustosamente aceptamos porque la verdad que nos pareció una propuesta sumamente interesante. Personalmente no conocía a Graciela pero un gustazo que esté acá, la verdad un honor y por lo que va de la charla la verdad que encantada. Yo soy la referente de la provincia de Buenos Aires y desde todos los lugares estamos trabajando y haciendo un gran esfuerzo para que esto sea ley porque cada vez es más notorio esta necesidad. Por ahí estamos discutiendo cosas que si tuviéramos una ley de educación emocional obviamente no se discutirían y viviríamos en una sociedad un poco más apacible con mejor calidad de vida y más saludable. Estoy hablando desde la experiencia, también como Graciela, el poder incursionar en educación emocional nace de una necesidad de llegar a un punto que es decir a ver qué hacemos y salirnos de la queja, corrernos de la queja y ver bueno, si no viene la ayuda de dónde tiene que venir, de dónde tiene que venir, qué puedo hacer yo. Entonces en el caso del Jardín 274 lo desarmamos y lo volvimos a armar pero en función de esa necesidad fuimos buscando el cambio y creo que eso es lo que debe ser, no tener miedo porque nadie lo hace y qué me van a decir y tengo contenidos y qué va a decir. Pero si vos tenés los fundamentos para que te van a apoyar ese cambio no hay que tener miedo.